Continuamos con el líquido refrigerante, este fluido va a ser el encargado de enfriar el motor internamente, llegando en sustitución del agua al tener mejores propiedades tales como ser anticongelante, anticorrosivo y tener un punto de ebullición más alto. Este circuito está compuesto por un depósito de control y carga, seguido por el radiador, la bomba de agua y una válvula llamada termostato. Este refrigerante circula por todo el sistema a través de mangueras y conductos. El fabricante recomienda su reemplazo con cada cambio de bomba de agua a los 120.000 kilómetros o 5 años. Nos encontramos nuevamente en el vehículo, en este caso para ubicar lo que es el sistema de líquido refrigerante, el encargado de enfriar el motor. Podemos observar en la parte izquierda lo que es el depósito, tienen dos indicaciones, una del máximo y otra del mínimo, y a la hora de quitar la tapa podemos observar que ya nos avisa que tengamos precaución con lo que es la temperatura. Como les decíamos anteriormente, siempre para destapar este depósito el vehículo tiene que estar frío. Al destaparlo podemos notar que el líquido refrigerante posee un color propio. En este caso es color rojo. Puede ser amarillo o verde, puede diferirse según la marca. Así que a la hora de agregarle necesitamos asegurarnos el líquido refrigerante que corresponde. Podemos observar también la cantidad de corrosión que hay dentro del circuito, en lo que es el refrigerante, ya que circula por todo el sistema y se puede acumular óxido en lo que es el depósito. Otra cosa que podemos notar en el agua, que es muy importante, es el tema de que no esté contaminado con aceite. En el caso de que el sistema falle y se provoque un sobrecalentamiento del motor, puede ser que la junta de tapa de cilindro se sople y se pase tanto el agua al aceite, el refrigerante al aceite, o el aceite al agua. Una vez que nosotros ingresamos el líquido refrigerante, se va a llenar todo el circuito correspondiente en lo que es dentro del motor y en el radiador. Otra parte fundamental del circuito. El radiador, la función que cumple es que el agua caliente que sale del motor, pase por unas celdas por conductos más pequeños, y con el mismo aire que le da de frente, se vaya enfriando. A su vez puede tener una ayuda que es el electroventilador, que hace que la temperatura se baje más rápido, absorbiendo el calor desde el radiador. Todo el circuito, desde el motor hacia el radiador, va a trabajar con mangueras. Les nombraba que tenemos una válvula que se llama termostato, que la función que cumple es que cuando el motor arranca en frío, el agua circule solo dentro del motor, llegando más rápido a una temperatura adecuada. Una vez que llegó a esa temperatura, esta válvula se abre y permite el paso desde el motor hacia el radiador. Para que este circuito funcione, necesitamos lo que es la bomba de agua, ubicada normalmente del lado de las correas, accionada por la correa de distribución, que como nombrábamos, se cambia en conjunto con el radiador. A la hora de localizar pérdidas en este circuito, nos tenemos que fijar en todo lo que son las mangueras. En este caso tenemos una en la parte superior del radiador y una en la parte inferior. Tenemos la manguera que va hacia el radiador. Y por último, tenemos un circuito auxiliar que se dirige hacia lo que es la calefacción, ingresando hasta la parte interna del vehículo, abajo del instrumental. Si nuestro vehículo tiene GNC, también podemos encontrar una línea accesoria hacia la torta, hacia la bomba de vacío del GNC, que nos ayuda a que el gas en temperaturas muy frías no se congele. En la parte de la bomba de agua, en el caso de que no tenga un correcto mantenimiento con el paso del tiempo, ya que es un rodamiento móvil, podemos tener una pérdida por la empaquetadura, que se llama, teniendo una pérdida, en la parte inferior de donde están todas las correas. En el caso de que podemos notar que tenga consumo y no tenga ninguna pérdida grande, que notemos una gota en la parte baja del vehículo, se puede deber al tema de las abrazaderas. El circuito funciona sellado herméticamente. Al haber una fuga, tanto el agua como el líquido refrigerante pierden las propiedades y se evaporan. Y ese consumo lo vamos a notar en el nivel que tengamos en el depósito. También tenemos que saber que es normal que en épocas de mucho calor o con el uso del aire acondicionado, el nivel baje un poco más de lo habitual. A la hora de agregarle líquido refrigerante, se puede agregar puro, se puede agregar agua destilada o en su defecto, agua. Tenemos que tener en cuenta que a mayor... Cuanto más los diluyamos, vamos a tener menos pureza y va a ir perdiendo sus propiedades. Continuamos con el líquido hidráulico. Este líquido lubrica y asiste a la caja de dirección en el caso de ser hidráulica. Permite que la dirección sea más blanda a la hora de doblar y nos facilita a la hora de maniobrar. Si nuestro vehículo cuenta con una caja de dirección mecánica, no encontraremos este sistema. Las piezas fundamentales para su funcionamiento son el depósito de carga y almacenamiento, la bomba hidráulica en la caja de dirección y las mangueras que cierran el circuito ida y vuelta. Este líquido es de un color rojo oscuro y no tiene variaciones en cuanto a la gradación, ya que es de tipo universal. El fabricante no recomienda su reemplazo a menos de que esté contaminado. Continuamos con el líquido hidráulico. En este caso podemos encontrar en la parte superior lo que es el depósito con una tapa verde. La misma tapa nos indica de que pertenece a lo que es el sistema de dirección. Si quitamos la tapa podemos encontrar en la misma lo que es la varilla de medición. El líquido hidráulico tiene un color rojo no es muy oscuro y podemos identificar si no está contaminado con agua. En algunos vehículos se encuentran muy cerca un depósito de otro y por ahí le pueden poner agua. En ese caso hay que limpiar de inmediato el circuito porque eso podría perjudicar tanto a la bomba como a la caja de dirección. En este caso vemos la marca del mínimo y del máximo. Colocamos de vuelta ajustamos hay que tener cuidado sabiendo de que la mayoría es un rosca de plástico a la hora de apretar no le tenemos que dar mucho. Controlamos y efectivamente entre el mínimo y el máximo. Para ver el recorrido que realiza el líquido hidráulico tenemos que seguir las mangueras. En este caso tenemos una manguera de entrada a lo que es la bomba hidráulica que está transfiere el movimiento la misma correa esta bomba genera presión y a través de mangueras circula hasta la caja de dirección. Desde la misma caja de dirección tenemos un retorno que vuelve directamente hacia el depósito. Allí se cierra el circuito y empieza nuevamente. El líquido hidráulico es de uso universal como les decía así que a la hora de agregar lo podemos pedir como líquido hidráulico para dirección. Las pérdidas pueden originarse ya sea desde las abrazaderas las mangueras o desde la misma caja de dirección. El depósito puede tener alguna fuga así que debemos controlarlo. Hay veces que en varios vehículos el líquido hidráulico respira por lo que es el depósito entonces es normal que se transpire más de lo común. Finalmente vamos a controlar el líquido de freno. Este es un fluido hidráulico que es el encargado de hacer funcionar los frenos y en algunos casos también la crapodina en el embrache. Tenemos tres tipos de líquido de freno con distintas designaciones. El DOT 3 DOT 4 y DOT 5. Es necesario que averiguemos cuál es el que recomienda el fabricante. Los componentes básicos de este sistema son la bomba de freno el depósito y las líneas que se dirigen hacia la rueda donde están los pistones de frenado. Normalmente no tiene que tener ningún tipo de consumo y el fabricante recomienda cambiar si de alguna forma se contamina. Ya instalados en el vehículo vamos a revisar lo que es el depósito del líquido de freno. Podemos observar con una tapa amarilla el depósito siempre ubicado sobre lo que es el servo freno. Ahí lo vamos a localizar. El mismo depósito en sus laterales cuenta con una marca del máximo y una del mínimo. en el caso de que no podamos observar el nivel de aceite que tiene vamos a proceder a sacar la tapa. Debemos tener mucho cuidado porque el líquido de freno puede ser perjudicial tanto como para la ropa para la pintura del auto y en el caso de que hagamos contacto con la piel. Vamos a sacar lo que es la tapa y podemos observar un flotante. Esto nos indicará en el tablero si nos queda poco líquido de freno. Encenderá el testigo que enciende lo que es el freno de mano. Con eso nos podemos dar cuenta si nos quedamos el líquido de freno. El líquido de freno se ve claro y se ve limpio. ¿Cómo funciona este circuito? El pedal está conectado directamente a la bomba está debajo del depósito y cuando nosotros accionamos el pedal el servo mediante una manguera de vacío le ayuda al pedal a que empuje la bomba de freno y la bomba va a hacer que el líquido transmita movimiento desde la salida de la bomba hasta la rueda donde se encuentran los pistones de frenado. Las posibles fugas pueden darse en las uniones por debajo del depósito o en las ruedas ya sea en los pistones de accionamiento o en los flexibles normalmente en la rueda delantera algunos en las cuatro ruedas en los extremos móviles que van hacia la rueda poseen flexibles de goma estos flexibles de goma con el paso del tiempo se van quebrajeando y por dentro van desprendiendo lo que es la misma la misma materia de la goma de la manguera entonces hace que se nos oscurezca el líquido de freno y sea necesario cambiar los vehículos que como les decía funcionan con el líquido de freno lo que es la parte del de embraje poseen otro bombín aparte en la parte del pedal de embraje y un accionamiento que va directamente a la caja lo que si comparten es el depósito los dos trabajan con el líquido de freno y el depósito alimenta ambos bombines para que puedan cumplir su función podemos notar en el caso de que nuestro embraje sea hidráulico también que entre medio de la caja y del motor tengamos una pérdida de líquido de freno en el caso de que nos baje el nivel a la hora de agregar necesitamos saber cuál es el líquido de freno que recomienda el fabricante les decía que hay tres tipos diferentes uno para vehículos universales para frenos universales otros para los que tienen sistema de ABS por ejemplo y otros cuando ya las temperaturas de frenado son superiores gobierno de Río Negro